Continuamos Live 4D, parte 10, me supone que la parte 11 la terminamos 5.1, ¿por qué no me metes onda? Soy reggaetonero hoy Mira reggaetonero, mira Villa, te pones a jugar Bueno, está en aleatorio, porque ya usamos los 4 y queremos ver que toca el destino para eso Que no sea él y que no seas coach ¿Cuándo como? ¡Nik! ¡Nik! ¡Royel! No, es que tocó Nick Porque si sabes el hack, abajo dice Espacio, Roger, Coach y Alice, y el que falta es Nick ¿No tocó Nick? I'm not happy Parece que lo hubiésemos puesto a propósito Vos lo pusiste a propósito Pero no, decía aleatorio, vos lo viste Yo fui con mi poder, además que esta máquina es mía, me quiere Ahí está Aunque el menta no puede llevaros más lejos, el puente está cerca El puente está cerca ¡Virgil! Cuidate hermano Muy bien, buena suerte, voy a ver si encuentro... Virgil El tío se llama Virgil La captaron Jaren ¿Será? No sé ¿Cuál de todos? No, el que maneja el barco Ah, bueno puede ser, depende de que tan feo sea Si es como Alice Si es como Alice No, él no es peo, él sí es uno Che, pasaron un nuevo jet por acá Y no la jet de la allí Con todo respeto a los que prefieren acopiar a él, pero cada quien tiene sus elecciones Y no es menor Bueno, pero el tema es que si lo usas bien, lo usas Alice El tema es que el bot que usa a Alice, ese es malo Si, es lo que hay Pero bueno, no es feo, eso es rescatable No, no, no Wow Está medio, está medio raspado, está medio bolsa Si, todo está hecho bolsa Por allá de que no... ¡Ey! No se pinta la uña de su bato No se encuentra ¡Ey! ¡Ey! Está blindado ¿Cómo lo matamos a eso? Ya, ya está echado de bonitito Dame que te doy un batazo Salgan de en medio ustedes ¡Ey! ¿Viste como moló? ¿Vas a curar las dos partidas así? ¿Vamos a grabar los dos videos? ¿Vamos como regatorero? ¿Barato? ¡No se! Al final me lo estuve a visitar porque no veía nada Aunque ahora es que está de día, mirá Recargando Mirá, el día está lindo, está despejado Hay poco fuego Hay muchos hombres Qué lindo día Ok No, no es mi día de buen día acá Ok ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso fallo! Acá cuando camino hace ruido de... Tup, tup, tup Con los pies Y acá no Es que está hecho de madera ¡Ey! ¡Un barcito! ¡Una rocola! La rocola no... El regreso de la rocola De la rocola bomba Esperemos que tal vez sea... ¡Chocke! ¡Esta es la rocola Chocke! La rocola de Chocke A ver qué tema pone Hay un reggaetón para mí, dale Dame más gasolina Lo peor todo es que no me gusta, pero... Malísimo ¿Qué es lo que hay? Es como... ¿Cómo te digo? Música country Es... Country Es country ¡Esta es la del concierto! ¡Ah! El... del concierto de Estela De Estela La rocola de Estela Esta es La rocola de Estela ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirá! ¡Ey! ¡Los blindajes no son tan blindajes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien hecho este! ¿Y cómo puede ser que se contagie igual? ¿Es muy impreso? No, porque la espalda es vulnerable ¡Mirá! 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 Igual debe ser un blindaje a ver lo complejo ¿Y cómo lo mato? ¡Mirá! Bueno, pero yo digo para la policía de verdad No es Es que es muy caro ¿Por qué? Los policías son muchos Bueno, pero es que somos así muy vulnerables Están los otros completamente desnudos casi ¡Casi! ¡Casi! Ya, ya! Y tú usas pantalones así Por poco por poco Rogel no está en minifalda como para mí ¡Ja, ja, ja! Es como ¡Ah! Como el de el de que jugará a ese ¡Mirá! 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 ¡Mejor cerrate! ¡Cerrate! ¡Mirá! Poso es abasto De mí es muy grande Ería como un concho tratando de pegarte ¿Cómo que era un chalgar? ¿Pero qué es un tanca ahí? ¡Ey! Esto no quita nada ¡El JOKER! ¡Hola JOKER! Uy, casi le disparo al auto ¡¡¡RECARGA!!! ¡Ay! ¡¡¡ME DEGASA! ¡ME DEGASA! ¡ME DEGASA! ¡ME DEGASA! para que suben a la... y vengan más No hacía falta No, no, yo no agarramos Está ahí... No, es que se prendieron las luces No, siempre es como que te avisen Ah, un lugar seguro Entren Ya han llegado... ¡Eh! ¡Qué espacios! Ahí vienen, ahí vienen ¡Descarga! No quedó, no quedó ninguno ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Oh, man! ¡Nos hemos salvado por la... ¡Qué impresa de embarazo desde la cuarta! ¡Pasa! ¡La parroquia! Por si hubo visto una trompetita de fondo Fue muy extraño Tipo un mariachi ¡Esa era la música que había! ¡Pipipipipi! ¡Way, PC! ¡Way, PC! ¡Way, PC! ¡Ya me golpe las cosas, Harry! ¡Oye, güey! ¡Oye, Harry! ¡Oye, es Harry! ¡Oye, es Harry! Tienen que ver la traducción de esa película En la de Harry Potter 3, la del prisionero de los cabanes, no sé por qué le buscaron un doblaje hacia Hermione, fue como, es sencillo. A Hermione. Corren, corre así que me gusta. No sé, fue terrible, uno quedó tentado cuando era feliz con eso. Pero mira esto, ¿qué hay? ¡Ey! Otra que le salta en la cabeza. ¡Ey! ¡Vuelan! No, esto. Me voy a comprar uno de estos, pero para la realidad. Y él con eso al colegio. Fíjate con otro. Estos me gustan los Ferrari, me gustan los Pompies. ¡Pompies! ¡Pompies! ¡Pantajemos por este parque! ¡Recarga! ¡Wow! Hay que corte un demonio en que el zombie me esté en una vuelta. Con esto no pueden ver las expresiones estúpidas que hago cuando veo algo. Que se ven todas las expresiones de tus ojos y nada más. ¡Ey! ¿Viste como me lanzó? ¡Poder Roger! ¡Uhh! ¡Avistad mía! ¡Lo bueno es que te aleja y no te va a pegar! ¡Sí! No es que está muy mal. ¡Ey! Hay que censurar a este... A Coach hay que censurar. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, se teletransportan algunos. No, lo buscas. ¿Te lo muevas? ¿Te lo muevas? ¡Ah! Sí. No estoy en transportación. ¿Cómo que lo va al lado? Muy extraño. De verdad nos ha asustado un poco. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Toma! ¡Pero mío! ¡Ese también! El más rápido... El más rápido... El más rápido gana. Che, estoy captando una señal ahora. El parlante, a ver. Que es como... Muy extraño. Como esto. Si estuvieron grabando un motor. Yo espero que... No vayan a escuchar lo mismo. No, no creo. ¿Por qué dispararon? Hasta recién estaban... Con los rezos de... María y no sé cuánto. En la radio... Católica ahí. Entonces... Eso sí que molesta un poco. Porque estás... Te está disparando así. Insultando todo. Y se escucha... Oh, por el Señor. Vamos a rezar. Y yo no los jode. Como que le quita la ambientación. Amén. No está para un juego de zombies. Es tu último rezo... Antes de morir. Y de todos modos... Este capítulo se llama... De parroquia. Así que... Todo bien. Todo junto. Si. Falta que los... El zombie cura. No más. ¿Para qué se tuyendo? Son estos hipnotes. No, no. Aquí siempre me confundo. Veo los botiquines abajo. Ahí está. Ahí está Wanda. Así que agarro. Ya está roja. Pero no hay que rescatear. Problema es más importante que Kiko. ¿Me siento mejor? Ya, pero Kuch. Mira, es un tanque. Esa es la única. Después se muere. Está en el piso. Alguien lo va a rescatar. Buena pregunta. ¿Qué hay? De arriba. Ideal. ¿Para allá? Para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? Una arriba de otro. Qué más. Fuerte difícil. Si se rompió ahí. ¿Por qué hacen tan malas autopsias? ¡Oh! Smoker. Para, para. Witch. Tenemos armas. Un machete. Un machete. Un machete. Escucha Hunter. ¿Una witch? Ahí... Es que son los dos. Atención. Ahí está la witch. Porque están por todos lados. Me parece que lo hacen marcas para la witch, ¿no? Si, lo que estaba cambiando allá era la witch. Me gustan las armas de caca. No, a veces así que es más fácil. No hay que puncar. Acá es que por ejemplo le voy a gustar. Mmmmm. ¡Cargando! Siempre, eh. Es como la misma que la matas y vuelve a aparecer. Igual que Tank. Nadie me quiere, eh. Por lo menos la boomer, si se han visto bien. Wow, wow, wow. Hay dos tipos de boomer. Uno hombre y una mujer. Ah, pero ¿cuál que me lo sea? Estoy short. Ah, pero ¿cuál que me lo sea? Estoy short. Ehmm. Se hagan las puertas. Esto es mi tipo de checkpoint. Podría empeorarlo. Entren pedazos de inútiles. Sé que te voy. Sé que te voy. Sé que te voy. Sé que te voy. Alerta. Sonará la alarma si se abre las vueltas sin permiso. No, avisa, coach. Corral de doratora. Dese. Se activa. Activará la alarma si alguien abre la puerta sin autorización de la torre. Gracias por avisar, coach. Cuando ya había abierto la puerta. Too late. Ahí está. Hay que apagar la alarma. ¿Viste? No, no viene la borda. Pero ¿cómo viene la borda? Que es un chap... Así todo bien... Recapar. Tal cual. Ya está. Hay dos para colmo. La barbetanda安全ale. 有ani tiene que ayudar. Alguien que me ayude. Que soy el único que sabe tocar el boton. Los lo puedo決め aquí alrededor. Aquí en los botones... No! Otra vez. El mío en mi vida. ¿Dónde? Bueno... La distancia de la radio se pone más fuerte como esta mujer. Durante por qué? No llegó. vamo 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 no quiero decir, pero puedes decirle para ti en el whatsapp es muy bien, bueno el movimiento tiene otro monos así que de arriba te voy a proteger ahí la apague me siguen mirando zombies la orden está contigo ya puedes hacer contigo pero deja el coach de edith ¿Para qué estás ahí si no me cubrís? ¿Hace algo? Espero que no, porque cómo salgo de acá Conseguimos avanzando ¿Otra vez la...? ¿Qué toca así el...? No sé si un saxofón o un... Eh, viste, mate a varios por caerle encima ¿Cómo puede ser un couch? Me iba a matar y tal, tal, tal... ¿Qué tal? Yo te adelgadino, vamos, vamos, vamos ¿Dónde me metí? Estaba sin salida ¡No! No, 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 no No, 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 no Yo te lo puedo recargar Sí, a comparación de los que hay por allá No son nada No, no, no Por lo menos eso no se levantaron No, no es nada, quédense a su caso Todo pasará Ahí, mano a mano con este ¡Exit! ¡Exit! ¡Wow! Con esto no puedo mano a mano ¡Exit! ¡Exit! Ya pará con el éxito ¡Exit! 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 Bueno, ojo aburrido esto ¡Vamos, vamos con la granja! ¡Vamos, vamos con la granja! ¡Vamos con la granja! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nos parados! ¡Nunca sale! ¡Nos parados! ¿Te acordás? En el Fiste 4 Que era el avión que daba vuelta a la pista Y nunca despegada Le gustaba la carnafta nada más ¡Puros pasajeros! ¡Vamos a dar una vuelta en los aviones! Literalmente Es el avión que girao Y girao en círculo Tío, bueno ¡Quiero ir a mi destino! Son como patinadores artísticos Patinando para otras partes Muy bien, sí Como nada ¡Oh, cementerio! ¡Qué bien! ¡Ah, pero muy bien! Ok ¡Ey! ¿Cómo que más daño eres al tanque? Bueno Se escucharon pedí cosas Escuchan una conversación ahora Hay muchas personas que viven en la calle Podemos colaborar Con el gobierno Y ahí se cortó O sea, te escuchas también Te voy a escuchar la CIA, el FBI Estamos por entrar acá Hay dos gamers ahí que se choran en todos los juegos Vamos a ir a confiscar Esa vez Debemos seguir por la autopista Eso puede ser Es todo legal Sí, legal hasta que lo ponga a descargar el batón ahí Hasta que tocamos de un lado ¡Descarga! Vamos con un corte de cabeza Si quiero un corte de pelo Un poco hasta el mundo Diganle no a la piratería Y así a juegos prestados ¿Prestados de internet? Un prestado de internet Es que es así Uno lo tiene prestados Lo juega y listo Lo borra después Entonces no es piratería Lo borro para que me quede sin espacio Sí, no porque Pero bueno, lo borra Qué mal ejemplo Sí, bueno, es que no es plata No me puedo comprar un buen teclado Y vos querés que... No sé cómo serán tocado Pero acá en Argentina En un juego de computador Está como a... 150 pesos Que no va a terminar de... ¿150? Eso era hace... ¡No! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Me agarré! ¡Me agarré! ¡Me agarré! Valía... Valía hace 58 años Tiene razón el... Y la inflación que está como en 30% Así que debe estar como a... 1000 pesos ¡Me juro! ¡Caramba! ¡Maravilloso! Ponenle que son 400 pesos ¡Vamos mucho más barra! Ok... Estaba viendo juegos de... Playstrack que valían como... ¡Ah! Pero no los noquins de PC Y un teclado vale... 50 pesos Vean la diferencia Por eso el teclado este no funciona Y las máquinas como... ¿Cuánto vale cada computadora? ¿4.000 pesos? La buena así Compras 8 juegos Y te compras una computadora No... No, pero viste eso No puede ser Ahora estoy escuchando cualquier transmisión Se escucha como alguien puede ser El trasero de una... Un micrófono ¡Ah! El otro día había competencia Unas tontas En el mundo había uno de ellos ¡Ah! ¡Pero muy bien! Y el premio con el... ¿Qué había... No, yo creo que lo más extravagante Haber visto mujeres pachecetas ¿No? Que mujeres le ganaron el hombre Es como... ¡Oh my god! ¿Dónde están las mujeres convenidas de antes? Sería muy machista pensar que no pueden participar Es muy asqueroso ya que hiciste eso Que una mujer no hace una larga y participe Es as peor Bueno, es que... No hay necesidad Hay que participar Todos... Todos tienen estos flamencos ¿Qué es eso? 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 Bien Bien ¿Valas explosivas? ¿Valas explosivas? ¿Valas explosivas? Sí Mezca el buen difícil ¡Muy bien! Me dice Rayer, ¿viste? ¡Muy bien! Ok, ok, no, no ¿Viste cómo se movió eso? Veamos cuándo llega una de esas casas porque está un poco... Ah... Me quedo las píldoras Me quedo las píldoras y después se me lleva el chute ¿Pero no has cedrado las píldoras? Sí, ¿realmente cómo puede jugar si está en toda la extensión? Con jugar no, genial... Me pareció más que un juego, ¿eh? No, no, no. Tinto peli con la tarra Ya se quedan parados ¿Cómo está tranquilo eso? ¿No está? Ya me feo la Wii Te quitaron emoción al final del espacio ¡Ey! Ya está Tenía que hablar No tenemos botiquín así que... ¿O es un botiquín? No, es un botiquín pero un gris ¡Se ríe! Es para de quejarte y te curaré ¿Pero no tienen una cara de pervertido en un momento? A ver las curvas No me toques No le gusta mucho al curva porque está redondo Es círculo en la perfección ¡Aaah! Mi pierna, ¿por qué siempre tengo que saltar? Me estiré sin ver si era por acá ¡No! ¡Coach! Estás como grande Ya no entro por el hueco, ¿qué hacemos? Uy, todos los que caen cada vez que caen ¿Qué? ¡No, no! Tiene la cara de pervertido en un momento que está corralando Ya me... ¡Me engañó el tancha! No, no quiere más No, no quiere más Por eso nadie le dije nunca No, pero le trae ahí la coach Parece que se puso pervertido ¡No, no! Rekarga Porque el atacara Quiero con trauma ... ¡No! si me estuve encima de la ropa una guitarra yo te dispare si, tu se la paba no si, con capa de grano no para, para vio una gorda nooo, me paro encima del auto con alarma nooo, mi cara yo creo que en serio que no lo vi pensé que era un auto común eso se llama masacre por el suicidio por el equipo si tenemos el sabor aca ay me esta quemando el timón si que no gracia que no gracia se huella rarisimo cuando estoy con una vez peciada tambien ay no esta parado sobre un auto con alarma soy el unico que me hace sonar un minuto habia un auto ahi viste no, osea estaban todos aca parados sobre un auto habia dos ojos de un naranja despues lo volvemos a ver te juro que si, habia dos autos desaparecio lo arrancaron y se lo llevaron se hundio viste que a veces pasa un error si, hay gente me paso una vez que estaba jugando en Vice City viejo feo no y estaba jugando, iba corriendo carreras y me caia el agua desde un puente pero traspasé el piso yo creo que lo que tenes que hacer ahora es llegar al seguro y punto mira la vida de los cuatro por eso aquí tienes por fin hemos llegado de verdad es el puente hemos llegado ay ay dices por fin hemos llegado ahi esta el puente bum esta como que nos mata dice mi cura mi negra bueno ya estoy aqui deja de tocar a Rosero me podría en la cara no hice nada yo no se que idea mira volo el puente video taglout del avion están volando el puente para cubrir la retirada me hace acordar a nooo a estas peliculas de terror que se les va a todos los zombies de mano que empiezan a volar todo y los pies nunca pueden entrenar que suerte que es de día porque si no no vería nada con esta gente nooo me explotó la cara a que distancia a que distancia me lo tengo que matar si yo se lo hicieron cuando me la bababa en la cara la otra vez estaba pensando ojale que saquen juegos de realidad virtual esta buenisido pero imaginate esa bababa en la cara me gustaría eso no me acuerdo no me acuerdo como se llama los Nickelodeon hacen un programa en que le tiran cosas verdes a los a las celebridades que van no me acuerdo como pero para ese programa ya no me pasa mas por el canal de videos ya no esta mas en televisión si si no ha muerto ni canal de radio murio Magic Kill si animax mira lo mejor que habia ya van a cobrar todo ahora solo nos quiero ver en el aire a la mañana temprano si pagamos de 6 de la mañana a 8 de la mañana y pasa no y lo mejor para vos que pasa en Dragon Ball osea esa cosa nunca me gusto tiene muchos capítulos como puedes seguir la historia con tantos capítulos dijimos seguimos la historia de a poco y no se lo pierdo eh bueno pero es como que es muy repetitivo que me saquenme todo esto de encima esta lento pero es que no tengo 4 inútiles 3 inútiles yo estoy acá yo soy mi propio inútil hey hay una witch no hay ninguna ahi esta 3 2 1 hey no le dispare a tu compañero ahi viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene 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 espárame ahí uch elis salía en medio no elis ya jajaja se vea lo que ni lo lloreaste se la fue con el smoke pero me pego igual si se hubiese corrido a elis en el momento correcto algo en mineralizado no se que ah se me va a poner no ahi esta ahi ahi sin manos ahi esta porque cuando se apaga se traba asi aderente ahi esta ah te lo tengo que tocar de ahi espero que se arregle el cabrones ahi esta pues no soy tan malos de ultima generacion si si la ultima no? la primera que salio se puede malinterpretar porque si dicen que es de primera es que fue la primera que salio si es de ultima es la ultima que quedo podríamos interpretar no se puede malinterpretar bueno aca terminamos 5 puntos no se cuanto 5 puntos 3 si no tengo mal eso uuuu asi sin manos no saben que lo dejamos asi asi en el agua esta porqueria seguro que esta aqui el cable de abajo y nos vemos en la próxima parte si el que se puede grabar con la cumbia chau